A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Y solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrá su aliento sobre tu cara Perderá su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y luego te imagino Regalando el dolor de tu piel Tus beso en tu corazón Tus besos en tu sonrisa Tus besos en tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso del alma Y en mi alma es el beso que tú lo seré ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lo quito Y luego te imagino Tu luzuda regalando el olor de tu piel Tus besos en tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso del alma Y en mi alma es el beso que tú lo ser ¿A quién le dejarás tu alma en la cara? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre su cara Pasarán mil horas en la ventana Se le llamará la voz Llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Así me lloro en el respeto Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino Tu luzuda regalando el olor de tu piel Tus besos en tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso de la herida Y en mi alma es el beso que tú lo ser Y en mi alma es el beso que tú lo ser Y en mi alma es el beso que tú lo ser Y en mi alma es el beso que tú lo ser Y en mi alma es el beso que tú lo ser Si no soy yo Y en mi alma es el beso que tú lo ser Y en mi alma es el beso que tú lo ser Y en mi alma es el beso que tú lo ser ¡Suscríbete al canal!